Posadas, Misiones, Argentina 4 de noviembre, año 2021 Fecha histórica, significativamente importante para los cultores del Abañeé y la cultura guaraní Esto sencillamente porque abrió sus puertas e inició sus actividades el espacio cultural Flora en la calle Santa Fe, casi 3 de febrero en la ciudad de Posadas Flora en homenaje a la artista misionera, actriz que incansablemente ha estado trabajando reivindicando la figura femenina la figura de la mujer, de la mujer de esta región de la mujer misionera, de la mujer guaraní con sus múltiples interpretaciones y trabajos llevados al escenario caracterizando lo que verdaderamente se sentía una mujer misionera Flora, que ha fallecido trágicamente en un incidente automovilístico en las tierras brasileñas fue la musa inspiradora para el nombre del primer espacio cultural en la ciudad de Posadas que lleva nombre de mujer y en este espacio, abriendo sus actividades el primer sonido, la primera voz, la primera palabra que sonó para dar la bienvenida a los participantes del Nodo Mica del Ministerio de Cultura de la Nación y de la Provincia de Misiones no fue otra sino que en Abañe en Guaraní, en Abañe comenzaron las actividades en este espacio y eso, créanme, no es poca cosa el idioma guaraní puesta en vigencia por iniciativa de nuestro amigo el Ministro de Cultura de la Provincia de Misiones José Martín Schwab José Locke, como lo conocemos todos abre las posibilidades de que definitivamente al menos en esta gestión el Abañe sea considerado como realmente debe ser una lengua auténticamente nuestra que erróneamente durante mucho tiempo se la estuvo considerando exprofeso como una lengua extranjera desde Guaraní Tabarandú elevamos nuestra voz de júbilo, de alegría de beneplácito aplaudiendo esta posibilidad que nos dan hoy podemos ser nosotros pero ojalá mañana sean cientos y miles de almas que hagan sonar el Abañe de manera correcta y respetuosamente A.E.B.T. Caray José Lózua Gracias Señor Ministro José Lózua A.E.B.S. A.E.B.S.